Y allí está, llegando por la calle de boxes, el flamante ganador del TC Pista Mouras, Maximiliano Feito, con el Ford, número 14, va a buscar lo que tanto ha soñado este lugar, el recinto del ganador. El abrazo para Alan Guevara, tiene un problema, andaba como un problema en un pie, y saludos para Darío, pronta recuperación para él. Eddie Millones de Pando, Canelones Uruguay, corrió en Superturismo y Clase 2 Uruguay, posible debut en la categoría con un Ford. Franco de Ambrosi, antecedentes en kart iniciales, hijo de Juan Manuel de Ambrosi y nieto, no de una, de dos expresidentes del ACTC, nietos de Juan Carlos de Ambrosi y de Oscar Aventín, va a debutar en la categoría con un Dodge del Alifraco Sport. Y Octavio Taraborrelli, de Viedma, provincia de Río Negro, posible debut en la tercera fecha con un Ford de la familia Mussini. Y ahí están los Peito y todo el equipo, abrazándolo al piloto. El Charo Álvarez, motorización de él. Que lo llevó a la victoria, la tanta, especie soñada victoria llegó hoy, 3 de febrero de 2019, el día de Maxi Feito, ganador por primera vez en el Pista Moura. Y Fabián Fuentes, a cargo del Charo. ¿Vos sabés que Fuentes es el preparador más exitoso en la historia de esta categoría? Ah, mirá. Es la victoria número 33 de autos preparados por Fabián Fuentes en el Pista Moura. Y para Fabián, no solamente con la marca Ford, ¿no? Ha tenido grandes performances con todas las marcas, tanto con Torino como con Dodge. Las imágenes del dron, esta que estamos mostrando, está asegurada por Ruseguro. Primera aseguradora de drones en el país. Este es Maxi Feito. Ahí está. El ganador flamante del TC Pista Mouras, que tendrá que ir a lo más alto del podio. Quitó casco, quitó capucha anti-flama, el Hans, por supuesto, todos los elementos de seguridad. Y ahora, de la mano de Fernando Beni, hacia el podio. ¿Dónde es el podio? Acá, acá, acá. Y el escalón, ese escalón es tuyo, le dicen a Maxi Feito. Como flamante vencedor, ganador de esta final, la primera del año, ¿eh? Del TC Pista Mouras, aquí en Concepción del Uruguay. Atención en Marcos Juárez, abrazo enorme para Juan José de la Santina. Y obviamente, para el Titi de la Santina, un abrazo enorme. Gracias por el mensaje, Juanjo. Señores, ingresen y entérense, o mejor dicho, ingresen y entérense de la promo familiar que Plusmar tiene para dos. Ahora viajan cuatro y pagan dos tips. Y este es el momento donde, cámara súper lenta, todos los detalles, como pisaban el piano en la última curva. Claro, la maniobra se inició en la curva dos, donde logró superarlo por adentro. Y bueno, ahí sí, en el ingreso de la curva tres, que es el curvón. Qué lindo cuando ganás por primera vez, no ves la de cuadro. Es impresionante. Es primero ahí. Es impresionante. Bueno, Maxi Feito es el nuevo nombre ganador. ¿Cómo se llamará este nene tan chiquitito? No lo conozco. Vamos a averiguarlo. Alan, Alan. Alan, bien. Sí, sí, el hermanito. Ah, el hermanito de Maxi, muy bien. Bueno, Nico, contame. Ah, no, no, perdón. Me meto yo, me meto yo, Marcel. Me meto yo porque van llegando los pilotos. Esta es Juan Chimaseira. Tuviste la punta por un momento. Bueno, el va a ver, imagino que complicó, ¿no? El funcionamiento del auto. Igualmente subís al podio, te llevas buenos puntos. La cara me parece que es de bronca. Sí, sí, para acá vamos a sacar una buena diferencia. Entendí por la radio que me dijeron en la curva, ¿no? No, en la de segunda. Pero, bueno, ya está. Fui el primero a encontrármela. Eso anticipó a los rivales a poder esquivarla. Y, bueno, después ya sin carga es muy difícil. Los brazos se me acalambraban. Ya lo último, las pernas se me durmieron. Pero, bueno, pudimos rescatar un tercer puesto. Ahí estaba Juanchi Maceiras, entonces, que fue tercero. Sí. Se saluda con Pancho Braco, que viene también con un regalito de Río Uruguay Seguros. Ah, mirá. La gente de Río Uruguay Seguros, un presente a cada uno de los chicos que hicieron podio. Pancho, segundo, bueno, en la alargada. Ah, primero con Otto Fritzler. Ganaste la punta y después una pelea bárbara. Te terminás subiendo al podio. ¿Qué sabor queda de este domingo? Amargo. Pierdo la carrera por una mancha aceite. Tres veces la agarré. No la marcan. Y cuando sale el pace car, pensé que habían tirado este cemento. Y, no, seguía la mancha ahí. Y pasé por donde no tenía que pasarla tres veces. Así que, bueno, felicito a Feito, que hizo un carrerón. La vio en esa curva, se metió por dentro y traccionó mejor que yo, que me quedé patinando tres veces. Y, bueno, íbamos mucho de trompa a nosotros en la curva ascendente continua, como ayer y hoy. Y, bueno, creo que ahí es donde perdimos bastante. Pero, bueno, segundo puesto, vemos qué pasa para acá adelante. Ahí estaba, entonces, Pancho Braco, que tendrá revancha en 15 días. Y viene Maxi Feito. Bueno, gran victoria. La emoción de tu viejo que lloraba mirando la cámara. Vos no la viste, pero seguramente después lo harás. Contame este carrerón que te llevás la primera fecha del año del TC Pista Mouras. Sí, la verdad que muy contento, muy emotivo, como decías vos, porque luchamos mucho para venir. ¿Cuánto? Muchísimo. No se explica lo que luchamos para estar carrera tras carrera. La gente del pueblo nos apoya mucho. Los sponsors de este año arrancaron con nosotros y, la verdad, que estamos eternamente agradecidos. Mi familia hace un esfuerzo gigante para estar carrera tras carrera. Y, bueno, por eso viste la emoción de mi viejo y, bueno, mi tío y seguramente toda la gente mía, que lo necesitábamos. ¿Cómo fue la carrera? Un carrerón este que ganaste, la verdad. La verdad que fue un carrerón. Me complicó un poco en el relazamiento del Payscar. Nunca esperé el auto de Pancho por adentro. Y tres sabíamos que no íbamos a entrar. Pero, bueno, supongo que Frano me respetó muy bien. Pude seguir por afuera y después en la otra curva salirle por dentro a Pancho, que también llegando al tercer parcial me respetó mucho y agradezco eso. Mientras vos hablás, el que tiene los auriculares después te está escuchando es tu viejo. Decile algo. Nada, papi, agradecido. Agradecido a todo esto, al esfuerzo que hace, que me bancan en todo y nada, vamos a festejarlo. Difícil sin él, ¿no? Sí, difícil. Difícil sin mi familia en general. La verdad que todos me apoyan. Mi novia también. No viene a las carreras porque se pone mal y me apoya todos los viajes, todo lo que tengo que hacer me apoya. Así que agradecido a todos ellos. Gritalo, que vale muchísimo esa lágrima. ¡Vamos todavía el uno! Ahí estaba entonces. La emoción y la alegría de Maxi. Sí, señor. Y esa victoria en este escenario de Concepción del Uruguay para Maximiliano Feito. Ahí llegaba Pancho Braco, estaba recaliente. Sí, sí. Y está el tercero, Juanchi Maceira, que pese a todos los problemas pudo subirse al podio. Y ahí están los trofeos para los ganadores, para los del podio de la primera fincha del año. Para Feito la primera victoria. Para Pancho Braco es la cuarta vez que sale segundo y el triunfo se le sigue legando. Y para Maceira es casi una apuesta redoblada porque Maceira tenía el pase al Mouras y sin embargo apostó a seguir un año más en esta categoría. Antonio Civetti de Río Uruguay Seguros era el que entregaba las copas a Feito, Braco y Maceira. Y ahora el bautismo, claro, porque alguno de todos ellos sería el primer vencedor del año. Bueno, ganó Feito, segundo Braco, tercero Maceira en esta primera final del DC Pista Mouras, aquí en Concepción del Uruguay. Temporada 2019, que de aquí en una semana nos va a llevar a Vienma. Se larga el turismo carretera, la máxima categoría del automovilismo argentino. Se viene nomás. Se prepara, sí señor, debutará Federico Pérez, esperemos que sí, por supuesto. Así será dentro de una semana el turismo carretera en Vienma, en la provincia de Río Negro, pero más cerquita. En minutos nada más, la final del DC Mouras. Al regreso en la televisión pública argentina. Quédate ahí, que ya viene la final del DC Mouras. ¡Gracias!